Mujer, te tengo que confesar, de lo que pude aclarar, contigo no fui feliz Ha pasado tanto tiempo, he esperado tanto tiempo, he pensado tanto tiempo, he perdido Ser tens daven sharit.... A veces llame por que por que por que, dime por que por que por que, dime por que por que por é A esta, a esta, a esta, a esta Ya no recuerdo tus caricias, y en tu cuarto junto al mío Ya no recuerdo cuánto pesas fugir, mi corazón está vacío Ya no recuerdo si mi vida, ya no recuerdo ni quién soy Ya no recuerdo la maldita espalai, a la almeja por inspectores No, 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 no Chingón Chingón, raza Muchas gracias, chingón Master, un pache Déjame una cervecita, no sé qué